Amigos, González Anaya, el actual secretario de Hacienda, ha dicho ¡Basta ya! Les voy a pasar la batuta a los que siguen, Carlos Urzúa y Gerardo Esquivel Ya, para que vayan agarrando el rollo Y el plan que traen estos señores para Hacienda es sumamente brillante Quédate en Quesadilla de Verdades, comenzamos Utilizan los medios de comunicación para tratar de imponer al próximo presidente de México Vamos nosotros a actuar en forma respetuosa y la transición va a ser ordenada Hola amigos, buenos días, yo soy José Luis Elba reportando para Quesadilla de Verdades Te invito a que por favor nos sigas en todas las redes sociales que están apareciendo en pantalla Los enlaces están en la descripción Te suscribes al canal y actives la campanita porque subimos información sumamente importante todos los días También a los que me están preguntando sobre lo del Oxxo Aquí está el número, muchísimas gracias a los que apoyan Les mando un mensaje e-mail más tarde Amigos, ni más ni menos que González Anaya, el actual secretario de Hacienda Dice, ya no voy a trabajar ya, ya voy de salida, ya me vale ya Bueno, no es cierto, no es tanto así En realidad lo que está haciendo es que le está pasando ya la batuta para que se pongan a chambear De una vez que vayan agarrando el rollo, que vayan a conocer a los gobernadores Estos señores, ya está chambeando aquí Carlos Urzúa y Gerardo Esquivel ¿Qué es el plan que traen ellos como secretaría de Hacienda? Una de las cosas más importantes es que van a centralizar las compras Esto quiere decir que no va a haber corrupción Ya ven que los gobernadores pues hacían lo que se les daba la gana Pues con el presupuesto compraban babosada y media Ahora las compras van a ser centralizadas Eso quiere decir que todo va a estar pasando por allá Por la secretaría de Hacienda Todo, absolutamente todo Ya no se va a prestar también a que haya... Les den moches a los chayoteros Esa es otra Por eso yo estoy contento y feliz Igual que ustedes, que los 30 millones de mexicanos Más de 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel Por eso Porque ya no se va a prestar a que los gobernadores o políticos De los estados Vayan y le paguen A un periódico Por una plana para publicitarlos O para difamar a otra persona Como se hacía O que le paguen a un periodista por entrevistarlos Por un infomercial político Cosas de ese estilo Ya Basta Y este Y tenemos esta nota Gonzalo Zanaya Ya no atienda gobernadores Y los deriva con Urzúa y Esquivel Y muy acá Muy cínico Muy... Bueno, no cínico Sino como Con un poco de maña Dice lo siguiente Ahora Que los atiendan ellos Que ya vayan conociendo Lo que es Gobernar En la realidad Es lo que dice Así como que medio Medio ardido Deslizan No sin certeza No sin cierta malicia Es lo que dice Sin cierta malicia Este... González Zanaya En el entorno de González Zanaya Con una clara referencia A que Urzúa y Esquivel Son figuras propias De la academia Pero con poco recorrido En la gestión Ah, les está Les está tirando Les está tirando Con todos Ahí Este... Zanaya Que es Primo de Ricardo Zanaya Este señor Por si no lo sabían También dice La queja mediática De Miguel Ángel Yunes Contra González Zanaya Es por Este Mismo motivo Veracruz Tiene múltiples trámites En curso En la federación A nivel Presupuestario Y no encuentra Respuesta alguna Y ya le está Le está pasando Toda la batuta Le está echando Ya Que se le echen ellos Que se le eche Carlos Urzúa Y Carlos Esquivel Que se le echen ellos Como ya se vale Vale El gobernador De Colima Ignacio Peralta También buscó La semana pasada A González Zanaya Pero le notificaron Que no podía recibirlo Y que la inauguración Presidencial En el puerto De Manzanillo Semanas atrás Era lo último Que había Para él En este sexenio Un duro golpe González Zanaya Según pudo constatar El PIO Está Enfocado En controlar Las variables macro Y en lograr Una transición Ordenada Ni siquiera Los gobernadores De su partido Están recibiendo Trato preferencial Desde hace una semana Interrumpieron Contratos Adjudicaciones En todas las dependencias También se emitió Una directiva Interna De interrumpir Cualquier búsqueda De personal Pues yo no sé Yo lo veo Como que Anda Así de Bueno Yo ya me voy Ya no hago La chamba Que se echen Toda la fiscalización Ellos Todo lo de Yunes Ellos Ya me voy Yo estoy en Periodo de transición Aquí se los dejo Para que ellos Gobiernen A ver si es cierto Que muy fregoncitos Así lo estoy viendo Yo Esa es mi opinión Aquí está la nota Yo te la dejo En la descripción Para que tú la leas Y saques Tus propias Conclusiones Pero así están Amigos Y más ni menos Que les pasan La aututa Y diciendo Ahí te la echas Ahí te la echas Tú A ver Cómo le haces Yo no te voy a enseñar Nada A ver si Muy 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 acá Y esto se puede constatar En esta parte De la nota Ahora que los atiendan Ellos Que ya vayan Conociendo Lo que es gobernar En realidad Así como que Ahora sí Ahora sí Van a gobernar Ya no van a hacer oposición Ahora sí Ustedes tienen que Ponerse las filas Y todas las críticas Las tienen que Aguantar Porque va a haber Críticas Hasta los mismos Militantes de Morena Va a haber críticas Y en Twitter Los opositores Están con todo Así que cualquier Mínimo error Se va hasta Magnificar por 10 Eso es lo que va a pasar Amigos Muchas gracias Por ver este video Amigos Les invito Que por favor Nos sigan Aquí En todas las redes sociales Si te gusta esta información Dale like Aquí tenemos a Carlos Usuda Y Gerardo Esquivel Quien va a ser El subsecretario De Hacienda Ni menos importante Porque es un cargo Muy Pero muy grande Están chambeando Le van a echar con todo Las compras centralizadas Es sumamente importante Y brillante Para el plan de austeridad Y para acabar con la corrupción Le entra a las dos cosas A las propuestas De Andrés Manuel Bueno Yo soy José Que es el día de verdades A todos los que Me preguntaron Lo del Oxxo Aquí está El número Gracias Por ver Este video Nos vemos en un próximo video Que tengas un excelente día Chau 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 Chau